Viernes de la trigésimo tercera semana del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles Escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días se enseñaban el templo. Por su parte los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él. Pero no sabían qué hacer porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor Este episodio de la expulsión y hasta violenta, porque tanta era la indignación de Jesús, está relatado en los cuatro evangelios, no sólo en los tres sinópticos, sino que también San Juan lo registra. En el primer evangelio, San Mateo agrega otros particulares, Porque dice que después de la expulsión, se llegaron a él en el templo ciegos y tuyidos y los sanó. Mas los sumos sacerdotes y los escribas, viendo los milagros que hacían y oyendo a los niños que gritaban en el templo y decían Osana al hijo de David, se indignaron y le dijeron Oyes lo que dicen estos Y Jesús les responde con la palabra de Dios, recordando el Salmo octavo, porque les replica Si nunca habéis leído aquello de la boca de los pequeñitos y los lactantes, me prepararé alabanza Que se aplica a Dios Es decir, en el relato de San Mateo hay tres signos mesiánicos La purificación del templo, las curaciones y la alabanza a Dios de los pequeños Son señales mesiánicas que reconducen a Dios San Juan, diversamente, a los otros evangelistas, coloca el episodio, no al final, sino próxima a la última Pascua Y el final de su recorrido en la tierra, sino digo, al comienzo y agrega una particularidad Que Jesús, dice, hizo un azote de cuerdas Arrojó del templo a todos, con las ovejas y los bueyes Desparramó las monedas de los cambistas y volcó sus mesas Y luego hay un detalle Mientras a los cambistas y a los vendedores de grandes animales Que eran destinados a los que podían pagarlos Porque poseían dinero para ello Para ofrecer esas víctimas, para hacer ofrendas mayores Los expulsa con violencia Cuando se dirige a los vendedores de palomas Que eran las víctimas, las palomas eran las víctimas que ofrecían los judíos más pobres En cambio, les dijo Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre un mercado Con ellos no sos que estos violentos, sino las palabras Aunque, por cierto, no menos duras Esos mercaderes que profanaban la santidad del templo Tenían sus puestos en el atrio de los gentiles Como en el templo no podían entrar nada incontaminado Y las monedas corrientes llevaban la efigia del emperador Se las cambiaban por la moneda destinada a pagar el tributo del templo Por eso no decían los cambistas Había sido profetizado que el templo debía ser purificado Y Jesús, con esa acción, obra un gesto profético En Zacarías, justamente, en el último versículo De este profeta está escrito Aquel día no quedará ni un comerciante en el templo del Señor del Universo Ese día del Señor es el día de la visita de Jesucristo con la paz Esa visita que Jerusalén rechaza Y por cuyo rechazo Jesús llora sobre la ciudad Pero ese día de su venida en la mansedumbre Montado humildemente sobre un borrico Es figura del otro día, aquel día Glorioso y terrible El día de su venida, con poder y en la gloria Cuando restaure todas las cosas Mi casa será casa de oración Así lo anuncia Yahvé por boca de Isaías Porque dice Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos La ira del Señor, la ira de Dios Iba dirigida no sólo a cambistas y mercantes Sino a las mismas autoridades del templo y del pueblo Porque ellos lo permitían Lo alentaban y sacaban también de todo beneficios Y esos corrompieron al pueblo Porque la gente veía como normal lo que no lo era Por más que cambistas y comerciantes No estuvieran dentro del templo Porque como digo, operaban en el patio de los gentiles Siempre eran el ámbito del templo Se subvertían los términos Porque en lugar de lo sagrado Ser preservado de lo profano y mundano Esto último invadía el ámbito sacro Y esto era visto como normal Es así como trabaja el mal Así, como avanza Disfrazándose Disfrazándose de normalidad Es decir, ir acostumbrando Buscando volverse costumbre Fijémonos como ejemplo ¿Cómo fue entrada Entrando una decepción? Un indulto Como comulgar en la mano y de pie Primero en la mano fue lo excepcional Una licencia Permitida excepcionalmente Para casos también excepcionales Y luego se fue extendiendo Se fue extendiendo Y ya se convirtió en un abuso Y como lo explica Maravillosa En realidad ya era un abuso antes ¿Por qué ponen la licencia? Porque estaban tantos Ya había muchos involucrados Y entonces Por eso pusieron la licencia Un abuso que se impone Y se hace licencia Una excepción Y como lo explica Maravillosamente Bien El siempre recordado Monseñor Laice Que fuera obispo de San Luis En Argentina El único lugar donde Solo se comulgaba En la boca Y arrodillado Bueno, si se podía Ya en mérito Sirvió en el convento San Giovanni Rotondo Porque era capuchino Donde allí santamente falleció Bueno Él Lo explica Muy bien Toda la historia Por la que se fue imponiendo La comunión en la mano Y dice Fue la historia De Desobediencias Precisamente Los que hoy reclaman Obediencia Y violentan Las conciencias De los buenos fieles Obligándoles A comulgar en la mano O nada Pues esos son hijos Todos De la desobediencia Como escribía el santo obispo Primero a Dios decía Y luego los papas Que se sucedieron Porque Pablo VI Por ejemplo Que fue el primero Concedió el indulto Lo hizo Pero contra su voluntad Y así lo hizo público Lo hizo público La mayoría de los obispos Del mundo Entonces consultados En época Pablo VI Se opusieron Pero grande fue la presión De iglesias locales Europeas Del norte de Europa Que mucho daño han hecho Y siguen haciendo Para introducir Esa mala práctica Ese gesto vulgar A mí que no me vengan A decir No, pero No, no, no Y que nadie sabe Cómo es el corazón Y no, no Que no me vengan Con pamplinas Con macanas No, no, no El gesto Eso no lo cambia a nadie El gesto es un gesto vulgar Eso no Eso De ir caminando Y en la mano Pero qué es eso Qué es eso Nada tiene Y nada dice Del santo temor de Dios Y de la reverencia Debida a la presencia Divina en la Eucaristía Es un gesto vulgar Totalmente Tomar el santo cuerpo De nuestro Señor En la mano Solo pueden hacer Quienes tienen manos Consagradas para ello También Si ahora están Los ministros Y otro abuso Los ministros Extraordinados de la comunión Es porque Hay una licencia Se les permite Pero tampoco eso Porque son casos Excepcionales Eso puede ser Bueno Hay un montón de enfermos O enfermos El lugar La parroquia es grande Extendida El parroquio no puede Con todo Bueno Es una ayuda Muy estimable Pero en misas Donde Donde qué puede alargar Un minuto Treinta segundos Dos minutos Y qué son Mejor Porque Los que primero convulgaron Tienen más tiempo Para agradecer Pero no Si llega Bueno Al extremo De que no Dan la comunión Los ministros Extraordinarios De la comunión No de la Eucaristía No existe tal cosa Ministros extraordinarios De la comunión No, no Es que hemos dado vuelta A todas las cosas Todas las cosas Muchos son los motivos Por los que nunca Debería haberse introducido En el ámbito Más sagrado Más sagrado De la iglesia La comunión En la mano Sin embargo La subversión Es tal Que ahora Comulgar Católicamente Que es de rodillas Y en la boca Llega a no ser Permitido Y todos saben De lo que estoy hablando Porque están sufriendo La mayoría Y si para imponer La comunión En la mano Antes Se grimían Pretendidos derechos Del comunicante Que chocaban Contra el derecho De Dios Que es ese que importa Ese reverenciado Y adorado Ahora Se hace ondear La falsa bandera Del cuidado Sanitario Falso Falso Y de la obediencia Debida A los superiores Obediencia De los que han O son hijos De la desobediencia Y ahora exigen obediencia No, no La cosa es tremenda La cueva de ladrones Es donde se ocultan Y refugian Los forajidos Cuando en la casa De Dios Se van introduciendo Subrepticiamente Prácticas profanas En sustitución De las sagradas Y se llega Al sacrilegio Es porque los que roban Lo más sagrado Han entrado En ella En la casa de Dios Por eso Los sacrilegios Cometidos Cada vez más Cada vez más Frecuentemente Contra las iglesias Todos los días Llegan noticias Sagradas Arrancados Copones Y custodias Robadas Formas Que están Pisoteadas Tiradas Por ahí Son señal Exterior Exterior De lo que ocurre Dentro Que es peor Después dice Los sumos sacerdotes Los escribas Y los principales Del pueblo Buscaban acabar Con Jesús Pero no sabían Qué hacer Porque todo el pueblo Estaba pendiente De él Escuchándolo A Jesús Lo admiraban Lo celebraban Como el Mesías En los cantos Que le hacían Las alabanzas Como el Rey Y poco después Muy poco después Parte Es el pueblo Si no todo Pero parte Pide Que lo crucifiquen Pero qué pasó Qué pasó Para un cambio Tan tremendo Bueno El cambio Lo produjo Todo el mal Concentrado En la traición De Judas Ahí está Ahí empieza Todo Porque lo peor De todo Es la traición De uno De los más íntimos De los otros De Sanedrín Que se podía Esperar Pero la traición De Judas Es lo más grave Miembro del colegio apostólico Un obispo Más aún Un cardenal Obispo Que lo traiciona Para ponerlo En términos actuales En la confabulación De las autoridades Del pueblo Políticos Religiosos De nuestras autoridades Esa es una confabulación De ahí Eso estaba Eso estaba Corrompido Por eso El Señor Estaba en contra De ellos Y en la manipulación A la que sometieron Al pueblo Que es fácilmente Manipulable Lo vemos Lo vemos Y por la desilusión De aquellos Que imaginaban Un rey victorioso Y que vieron Vieron al final Un Eche Homo Un Cristo Flagelado Que Pilato Les está presentando Como El fracaso Todo esto Provocó el cambio Ciertamente Todo formando Parte Del misterio De iniquidad Que porque Dios así Lo permitía Alcanzaba En ese momento La cúspide Ahora fijémonos Que cuando Alcansa la cúspide Ese aparente Fracaso Es la victoria Es la victoria No se puede decir Mirando a la cruz Y todo Que es el fracaso Es todo lo contrario Es la victoria Y así Va a pasar De nuevo Cuando todo Pareja que está Perdido Y que triunfó El enemigo Por todo Ahí va a ser La victoria Hoy comprobamos Que el misterio De iniquidad Opuesto Al otro misterio El misterio De la encarnación En este Los hijos De las tinieblas Los seguidores De Satanás Están acosando A los hijos De la luz A los que son De Jesucristo Y se los ve Vencedores Con todo poder Así Lo permite Dios Hasta el basta Pero ese basta Mucho depende De los elegidos De los hijos De la mujer De los que siguen A Cristo Y cumplen La ley de Dios Nuestras oraciones Sacrificios Reparaciones Vida santa Han De acortar Los días De la tribulación Sur Sunkorda Arriba Los corazones Arriba Los corazones A nada temer Que aquí está Nuestra madre Escuchemos Su voz Si nosotros Pudiéramos Realmente Oír su voz Esa voz Única Que es Juan Diego Yo En el Tepeyac Bueno Al menos Escuchemos Sus palabras Oye Y ten Entendido Hijo Mío El más Pequeño Que es nada Lo que te asusta Y aflige No se turbe Tu corazón No temas Esa Ni ninguna Otra enfermedad O angustia ¿Acaso no estoy Yo aquí Que soy tu madre? ¿No estás Bajo mi sombra? ¿No soy tu salud? ¿No estás Por ventura En mi regazo? Alabado Sea Jesucristo Ave María Purísima Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Y permanezca Para siempre